Hay que ser especialmente cuidadoso al hablar estando bajo presión. ¿Cómo hablamos cuando las cosas no nos salen como queremos que sean? En Juan 14, 30, y amo esto, qué gran lección es. Y se acercaba ya el tiempo cuando Jesús iba a comenzar a entrar a sus sufrimientos en Getsemaní. Y él estaba tratando de impartir a los discípulos algunas cosas que estaban a punto de pasar. Y en Juan 14, 30, él dijo, no voy a hablar con ustedes mucho más después de esto. Porque el maligno se acerca y él no tiene parte conmigo. ¿Y qué podemos entender por esto? Sino que Jesús dijo, miren, lo que sucede ahora mismo es realmente importante. Las decisiones que tome ahora es que hay tanto basado en esas decisiones. Así que aún Jesús en su humanidad decidió que él iba a estar callado durante su tiempo de sufrimiento. Porque él no quería abrir una puerta al enemigo que le diera algún acceso a algo que estuviera sucediendo. ¿Cuántos piensan que a veces cuando pasan por problemas estaría mejor si se fueran a encerrar en un cuarto cualquiera y que no le dijeran nada a nadie? ¡Oh, no he acabado con ustedes aún! ¡Tenemos otra sesión! Y es que amo esto en Isaías 53, 7. Él fue oprimido y aún cuando fue afligido, él fue sumiso y él no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores se emudeció y él no abrió su boca. ¿Y por cuántos años yo leí esas escrituras y no tenía ni una idea del significado? ¿Significa lo que dice? Cuando Jesús estaba bajo presión, se callaba. Porque aunque él era Dios, él también era hombre. Y usted sabe, él era un Dios hombre y es lo que la Biblia le llama y sabe que es exactamente lo que somos. Somos un Dios hombre o Dios mujer y tiene carne humana, pero Dios vive en usted y el Espíritu Santo, guiándole, dirigiéndole. Él está en mí, guiándome y dirigiéndome. Si nosotros solo nos detuviéramos un poquito. Y justo cuando el Señor dice, calladito, estuviéramos callados. ¿Cuántos piensan y cuántos están de acuerdo conmigo de que podría cambiar muchas cosas en su vida si solo cambiara cosas que dice? Una persona puede hacer todo bien y aún sufrir. Primera de Pedro 2, 19 al 20. Son algunas escrituras que realmente yo quisiera que no estuvieran aquí. Pero ahí están. Después de todo, ¿qué clase de gloria se halla en ellos si cuando hace el mal y es castigado por ello lo aguanta pacientemente? Pero si soporta pacientemente los sufrimientos y resulta cuando hace lo recto y es inmerecido, vea, esto es aceptable y agradable a Dios. Y escribí al lado de esta escritura muy doloroso. ¿Qué clase de Dios es uno que se alegra si estoy sufriendo injustamente? Y no dice realmente que se alegra si sufrimos injustamente. Ahí dice que es feliz si mantenemos buena actitud cuando sufrimos injustamente. ¿Verdad? No se me confundan. Él dice, mira, cualquiera puede tener una buena actitud si las cosas le salen bien. Pero cuando sufre al estar haciendo lo correcto, cuando se comporta de lo mejor y es el que está sirviendo a Dios. Y usted da ofrendas y usted camina en el fruto del Espíritu. Y usted ayuda a otras personas y ahora cosas malas le están sucediendo a usted. Y usted dice, Dios se agrada si aún en esos tiempos mantenemos una buena actitud y guardamos la calma. Les voy a decir algo que aprendí hace largo tiempo y pienso que estaría en la parte superior de la lista de cosas que Dios me ha dado a mí para decir que pienso que son importantes y de ayuda. En Gálatas dice, no se cansen de hacer el bien porque en su temporada cosecharán si no desmayan. Y no sabemos cuál es esa temporada. Es cual sea la temporada que Dios sienta que es el tiempo correcto en nuestra vida. Y hay momentos cuando Dios permitirá pasar cosas por más tiempo de lo que nos gustaría que pasaran. Pues, por la razón que sea, ¿verdad? Él está haciendo algo en nuestra vida, haciendo algo en otros. Pero quiero que recuerden lo que estoy a punto de decir. Cuando puede seguir haciendo lo correcto, mientras no recibe el resultado correcto, está creciendo espiritualmente. Les comparto un secreto. Cuando está creciendo espiritualmente, usualmente duele mucho. Amén. Muchas cosas que se sienten bien parecen buenas, pero estas verdaderamente no nos ayudan tanto. Pero le puedo decir a veces cuando está pasando por algo muy difícil. Como el pastor Charles y su familia que pasaron por esto, lo que yo he vivido, cosas como las que ha vivido usted. Aunque decida confiar en Dios, tendrá el dolor en su alma que de repente siente que no puede aguantar. Y una de las cosas que yo he realizado es que como que siento que eso excava en un lugar más profundo en mi alma para que Dios venga y resida ahí. Usted nunca está solo en el sufrimiento. Y cuando confía en Dios en tiempos de sufrimiento, no será tiempo perdido. Porque Dios lo tomará, Él hará algo bueno de todo ello y le hará una mejor persona que lo que jamás pensaba que podía posiblemente ser. Amén. ¿Cuántos de ustedes pueden decir ahora que son la persona que son por algunas de las cosas dolorosas que han pasado en su vida? Es que yo absolutamente tengo que decir que las cosas que he vivido son parte de lo que me califican para ayudarles. Y solo tenemos que ver a Jesús, dice, que las cosas que él vivió, está en Hebreos 5, 8 al 9. Él aprendió obediencia por las cosas que él sufrió. ¿Y cómo puede aprender obediencia si nunca fue desobediente? Bueno, él aprendió el precio de la obediencia. Y la obediencia cuesta. Cuando hace lo correcto, aun cuando no se siente bien, hay un dolor involucrado en eso. Y lo hacemos porque amamos a Dios.